La calima se va haciendo fuerte en Canarias. Los cielos aparecen completamente marrones cada día. Desde que empezó el año, detrás de estos dos episodios, están los cambios en el clima del norte de África. Menos lluvia, más calor y unos vientos distintos a los habituales. Imaginen vivir así un día tras otro, sin apenas ver el sol, envueltos en un denso cielo marrón. Pues en Canarias no tienen que imaginarlo. Llevan así desde comienzos de año. Ha sido muy recurrente, muy persistente. Estamos teniendo un episodio tras otro desde que empezó el año. La calima es normal en las islas, en invierno, pero no dura tanto. Lo que no es normal es que sea un episodio tan extenso en el tiempo, que dure tantos días y tan denso. Aunque en los últimos años es cada vez más frecuente. En la última década ha habido un aumento en cuanto a la frecuencia de estos eventos de polvo. Y los episodios más intensos y duraderos. Desde el 2020 son más intensos, tienen un impacto mayor en la operatividad de aeronáutica y también tienen un impacto mayor en el empeoramiento de la calidad del aire. Si buscamos la causa hay que mirar a los cambios en el clima del norte de África. Menos lluvia, más calor y vientos distintos a los habituales. Si las precipitaciones y la humedad del suelo disminuye en esa región del norte de África, pues evidentemente habrá más polvo disponible. En lugar de tener vientos alisios que tienen más o menos esta dirección, lo que está llegando es directamente viento de componente este de África que transporta estas partículas. Hace unas semanas la calima llegaba incluso al norte de Europa. De momento en Canarias seguirán sin quitársela de encima. Hoy remite un poco y el cielo empieza a verse azul, pero... La situación por ahora no va a cambiar mucho. No tenemos precipitaciones, no tenemos cambios de vientos. Para el jueves ya avisan de un nuevo episodio.